¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta es de... Muy bien, nos tocó mucho ilusión, hace años no veníamos. Bueno, ha preparado un espectáculo increíble y el set ya está listo para que ustedes puedan dar sesión mañana. Así es, estamos listísimas, por eso especialmente para aquí. Entonces, muy contentos. ¡Sacrífico! ¡Fernanda! ¡Fernanda, con qué canción mañana abren el concierto! ¡Los nicaragüenses ya queremos saber! ¡Muy bien, por favor! Muchas canciones que sabemos que les van a gustar a ustedes. ¡Perfecto! Un saludo para la gente de TN8, que ahorita están aquí. Lo digo de todo corazón, que emocionada. Yo no había visto en Nicaragua, ¿eh? No, lo había visto en Nicaragua. ¡Quiero contarle que TN8 nos estábamos buscando a las pandillas. Nos encontramos... ¡Muy bien, por favor! ¡Muy bien, por favor! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué comida? Ustedes coman de todo. No me acuerdo ahorita. ¿Qué tipo de comida es el que se llama? ¡Muy bien, por favor! ¡Digo no! ¡Eso, eso! ¡Cayopinto! ¡Cayopinto! ¡Ustedes que nos recomiendan de la gastronomía mexicana! ¡Ah, todo! ¡Todo! ¡Su favorito! ¡El pozole, el mole! ¡Este... Isabel, quiero decirte que Hernando Zúñiga recomendó que ustedes pudieran comer Nacatamal y que además visitaran el mercado de artesanía. ¡Todo eso! Le digo que le digo, oye, Hernando, vamos un día, ¿eh? ¡Vamos a dieta! ¡Ay, totalmente! Y también... Y también lo he comentado, Isabel, de que sería muy bonito que repitieran aquí el con y con todo el... Muy bonito, ¿verdad? Sí, no se puede organizar. La verdad es que Hernando Zúñiga ha venido, Zúñiga, también. Pero como veníamos de Zúñiga, 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 se complicó un poquito. Pero yo creo que es algo que debemos hacer. Tenemos que venir y lo hablamos, lo hemos hablado muchas veces. Y tenemos que venirlos juntos, sin duda alguna. Son 30 años de trayectoria y, bueno, quiero preguntarle, ¿cómo hicieron para seleccionar el setlist y toda la canción para que pongan un recorrido completo por todos sus éxitos? Ah, pues es que es un show que hicimos para los 30 años de Pandora. Entonces ya llevamos 32, pero bueno, vamos a cumplir 30 años. Pero el show justamente abarca todo eso. Hacemos todo un recorrido desde las canciones de nuestros principios hasta las de ahorita. Y por supuesto las canciones de Juan Gabriel y por supuesto las canciones de Hernando Zúñiga. Bueno, quiero cumplir un sueño y cantar frente a la televisión desde el año 8 el tema ¿Cómo te va mi amor? Sí, por favor. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? Sí, por favor. Es algo que yo después de esto siempre llego a mi cuarto y trato de entender que es parte de un trabajo. que yo no soy la que provoca esto es la música que provoca esto entonces, es este de alguna manera, a mi me confrota mucho es muy difícil, me encantaría abrazarlas a todas, darles besos a todos los que van al concierto, pero bueno son cosas que da la música, la música llega a los corazones, la música llega a lo más profundo de los sentimientos y yo creo que ella es la culpable de que sucedan estas cosas y la noche, mañana, que música vamos a tener que maravilla fíjate que cada show lo dirige el público nuestro show tiene una estructura, evidentemente es un principio, un final obviamente van las canciones de Arnaldo, las más populares van las canciones de Juan Gabriel van otras canciones que no son de ellos dos sino de muchas más, pero mucho lo dirige la gente, la gente dirige el show Baitel, ¿qué tal? Bueno, nuevamente quiero abordarte porque me decían a los míos que les recomendaba comer catapálico bueno amigos, ahí teníamos pues las declaraciones de algunas de las dos de las integrantes del grupo del trío mexicano Pandora, vamos a ver si conseguimos a la tercera que allá está dando declaraciones, vamos a buscar, vamos a ver yo la amo que rico, que rico que nos quedamos todos es recíproco, es muy feliz imagínate lo que uno siente de ver este recibimiento de saber que a la gente le gusta nuestra música que a pesar de la de la ausencia física de Pandora que nuestra música nos tiene muy cerca que nos ha regalado Arnaldo Zúñiga que sabemos que que le quieren bien aquí como él quiere a su país y lo hace extrañablemente pues nada, eso nos hermana, nos une que bueno que nuestra música nos puse a ustedes una de las preguntas que anunciaron en las redes sociales es del tema ¿cómo te das mi amor? ¿qué significa para Pandora? ese tema escrito por Arnaldo ese tema escrito significa pues es nuestra reina de reina el tema que nos dio a conocer nada, pues es la canción que significa y que la gente ama forma ya parte de su historia bueno, me gustaría le mando un saludo viva Nicaragua Canal 13 viva Nicaragua Canal 13 un beso desde el fondo de mi corazón gracias por querer mucho yo los quiero a ustedes gracias gracias ve la otra foto vamos a mirarme por favor un saludo para ayudar a Nicaragua para hacer una comida a Nicaragua acá en el fondo de mi corazón un beso muy grande muchas gracias gracias las tres por favor las tres por favor para el nuevo diario para el nuevo diario por favor para el nuevo diario el grupo Pandora Isabel y Maite quienes son las tres integrantes que conforman este grupo que el día de o los palmes a partir de la gracias mañana observando y Maite Gracias. 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 Gracias.